Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta especie, digamos un Dendrobium unicum. Es una especie, podríamos decir, pequeña, no miniatura, pero sí pequeña. Esta originaria de Vietnam, Laos y Tailandia. Es una planta que se encuentra entre los 800 y 1500. Es una planta que se encuentra en esas áreas muy secas, pero para poder florecer necesita frío. Por esa razón nos florece tan excelentemente bien aquí en este invernadero, porque tenemos unos fríos en las noches, la cual induce una excelente floración. Es una planta que la flor puede medir alrededor de 5 centímetros y es una planta que, como les dije, necesita mucho calor. Por esa razón le tengo un medio de siembra grande, grueso, para que se seque bastante ese medio y esta planta esté en su hábitat ideal y así lograr unas excelentes floraciones. Es por eso que aquí nos va muy bien. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias!